Estamos inaugurando aquí la iluminación de este espacio público del barrio de Pantres. Muy contentos de haber trabajado en forma conjunta con la comisión directiva de Don Maizare y la participación de los vecinos, no solamente del barrio de Pantres, sino de barrios aledaños porque la iluminación de este lugar permite el paso para varios barrios. Y hoy al tener esta iluminación le da una seguridad que es muy importante. Realmente le hemos cambiado la fisonomía al barrio, le hemos mejorado el tema de la seguridad y por otro lado, un tema muy importante, hemos recuperado este espacio para que los niños puedan volver a jugar. Es una satisfacción poder charlar con ellos y escuchar esas palabras de aliento que le dan para que uno pueda seguir trabajando en este programa de Jujuy Somos Todos que ha decidido el señor Gobernador llevar a uno y cada uno de los rincones de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Hay un amplio abanico de proyectos y de trabajo siempre mancomunado con los vecinos.